Como sale el humo de cualquier candela Salen notas de mi alma y a la luna llena Como los colores a la primavera Así son tus ojos siempre con las flores nuevas Tu mujer frondosa, tu piel me alimenta Y me quita a mi las penas Me lleva tu aire, mueve mi velero Quiero navegar contigo en un mundo nuevo Cuando duele el tiempo, por lo que se fueron A tu lado los minutos me parecen menos Furiosa reyerta, valientes cayeron Siempre se nos va lo bueno Tu vive diferente y no vivas con prisa Que no lo mereces No te cortes la ala, vuela libre siempre Y pinta con tu luz el alma de la gente Para volar un cigarrito y me pongo a planear Y una guitarra al campo, tus ojitos Para volar me pongo a investigar El universo de tu lunarito Para volar un cigarrito y me pongo a planear Y una guitarra al campo, tus ojitos Para volar me pongo a investigar El universo de tu lunarito Desde que me pierdo hasta que te encuentro Que me pasa el día loco, se me lleva el viento Las cosas pequeñas son las importantes Cuando tú las tocas todas se me vuelven grandes Mis manos vacías, tenártelo todo Así son las manos mías Tú vive diferente y no vivas con prisa Que no lo mereces No te cortes la ala, vuela libre siempre Y pinta con tu luz el alma de la gente Para volar un cigarrito y me pongo a planear Y una guitarra al campo, tus ojitos Para volar me pongo a investigar El universo de tu lunarito Para volar un cigarrito y me pongo a planear Y una guitarra al campo, tus ojitos Para volar me pongo a investigar El universo de tu lunarito Para volar un cigarrito y me pongo a planear Y una guitarra al campo, tus ojitos Para volar me pongo a investigar El universo de tu lunarito Lele